Yo nací con una madre española más latina que nadie, yo traigo varios mundos en mí, traigo el mundo centro-europeo de la parte de mi padre, de Polonia, de Austria, traigo el mundo muy muy mediterráneo de mi madre y yo creo que el carácter latino en esto es como un imán porque creo que le ponemos tanta pasión que por eso llegamos a conseguir captar al público, interesarle y despertarle la misma curiosidad que nosotros como periodistas tenemos al observar nuestro medioambiente. Fíjate el hecho de lo popular que es en Israel decir que vienes de algún lugar latino, eso ya te demuestra que hay algo especial. Hay muchos latinoamericanos que llegaron aquí incluso antes de la independencia desde casi 70 años que formaron este estado, que lo crearon. Es cierto que yo creo que los latinos en Israel, así como aportaron a la cultura, a la ciencia, en tantos aspectos, en las universidades, en la política no han tenido un reflejo real de su proporción dentro de la sociedad y yo creo que eso es algo que habrá que corregir porque los latinos podrán traer este esa misma pasión tan necesaria para provocar un cambio en esta región.